Empieza la campaña de verdad Empieza el verdadero desafío Sueño inquietado ¿Qué se parece a Teris? ¿Ha pasado mucho tiempo desde que lo mandaste al inframundo, Arcanthos? ¿Vuelta a las viejas batallas? Sí, viejos enemigos Aún los veo por aquí Has ganado incontables batallas para la Atlántida Y te has enfrentado a rivales a los que nadie se ha atrevido Eso fue hace mucho tiempo Hoy los enemigos de la Atlántida solo viven en mis sueños Ahora solo me enfrento con piratas débiles ¿Eso crees, Atlante? La Atlántida todavía tiene enemigos Y tú eres el único que puede enfrentarse a ellos Cualquiera que amenace a mi pueblo o a mi familia Tendrá pronto un lugar en mis sueños Estos enemigos no son como los otros, Arcanthos No bajes la guardia Se avecinan tiempos difíciles Y te necesitamos Se avecinan tiempos difíciles Arcanthos, despierta ¡Cuánta sabiduría la que tenía! ¡Algirante! Señor, sí Hemos divisado tierra en el horizonte Pronto llegaremos a la Atlántida Excelente ¡Qué alegría volver a ver a mi hijo, Castor! Vamos todavía Augurios Mirá que... Qué linda se ve la Atlántida Esto es buen diseño No puedes desoír los augurios, Arcanthos El enfado del gran Poseidón es claro Debemos ayudar a terminar con el asedio de Troya Nuestras tropas tendrán suerte si llegan antes de que acabe la batalla De hacerlo solo tendrán que mostrar el estandarte de la Atlántida Y esa no es tarea para un almirante ¿Quién quiere ir a Troya? Si enviásemos a uno de nuestros oficiales más jóvenes Ofenderíamos a Agamenón Ya se ha quejado de que no prestamos atención a las colonias viejas ¿No? Debes ser tú Bueno, ve tú ¡Pero en el nombre de... ¡Crastor, quédate aquí! Bueno, empezamos Ahora se terminó Empezamos con los Jarpos El ejército atlante viene de camino Defended el puerto hasta que lleguen Así Arkantos al Kraken no hace peligro Arkantos es unero y con mucha maña Para matar unidades míticas como el Kraken Sí, tiene mucha maña para muchas cosas, Arkantos A ver, acá, ¿qué podemos mejorar? El pico para el oro Esa es la atlantea, está llena de recursos Esto acá Bien hecho Pero debemos prepararnos para nuevos ataques Forma refuerzos Sí Vamos a necesitar refuerzos Granjas acá ¿Legers? Fanny Recuerda Se pueden formar más torsotes en la galería de tiro con arco Vamos los torsotes Sí, pero también voy a necesitar Las torres Necesito torres Agarrar la madera Y empezar a mandar muñequitos a la madera Ok La granja no Bueno, eso más adelante Esa es la mejora del oro ¿Qué lo tienen? Espíralo Un barquito Vamos a tener Arkantos así siempre a mano Las catapultas Los trabucos Los trabucos siempre a mano Y ustedes vengan para acá que van a aterrizar acá Leje Leje Talos Leje Talos Leje Izboli Leje Izboli ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pánico Bien 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 Los velas negras se van a arrepentir de esto Varios aldeanos están trabajando en la ciudad al oeste del puerto Si andas escaso de un recurso, ¿por qué no les ordenas que se dediquen a recogerlo? Sí, sí, es el plan Es el plan También igual me gustaría lo de las torres Se acerca otro Kraken La cólera de Poseidón es evidente La cólera de Poseidón es evidente, gente Igual el que el Kraken le pelee a Arkan Lanzadores de hacha de dos mangos con 50 No me van a generar mucho inconveniente ¿Leje? Eso Ya podemos empezar a construir otro recitas Buen trabajo, pero mantén los ojos abiertos Sí, sí, los ojos abiertos Sí, oro Oro es lo que más necesitamos Arkantos Acuérdate de invocar los poderes de los dioses Ahí Y vamos a invocar Los poderes de los dioses en la parte superior central Emplea el poder de la lluvia para que las granjas sean más productivas Étimos Larga vida a los poderes de los dioses Otro Kraken se dirige a la orilla Un destacamento Ah, estos están un poco más pafoteados No, mierda, me lo sufrieron concha Prostagma Lege Edvulome Prostagma Calos Ne Cámis Poli Edpanic Edpanic Calos Lege Vulome Orthos Lege Calos Lege Vulome Panic Panic Orthos Prostagma Calos Edimos Calos Edimos Vulome Orthos 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 Está como de la nada se complicó un poquito esta situación, ¿eh? Ah, esto tengo que mejorar Vayan al oro Todo fríamente calculado Vamos a poner la torre acá Prostagma 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 Vulome Panic Por sos Prostagma Prostagma Todo el mundo listo, aún no se ha acabado No, no, que se va a acabar, no se acabó nada Me quedé sin comida ¿Y si mejoras las armas y la armadura de tus unidades en la armería? Sí, no estaría teniendo dinerillo para eso en este momento, pero agradezco el consejo. Ahora sí. ¿Cómo está el mal? ¿Leye? Bueno, mientras no tenemos acá, vamos a unas casitas. Está bien, en este barquito solo no hace nada. A ver si lo puedes romper. Uno que no jode. Y las torres para esas cosas. Acá ya estoy teniendo un ejército importante. Emplea el poder de la recuperación para sanar a las unidades y restaurar los edificios. Ah, lo de los edificios no podría ser así. ¿Vuelve? Bueno, ¿cómo está el boche? Está, este está por la mitad, este está impecable y este está a venidas. Leye, rétimos, full on day. Acá tenemos un buen a... Estamos bien, estamos bien. Se puede alcanzar los movimientos que no me gustaría hacer. Se acerca otro cracker. Esperemos que sea el último. Sería útil tener un mercado acá. Por ahí sería muy ok. Un destacamento de las velas negras. Sí, pero estamos bien entre los arqueritos acá. Apúntenle al que tiene banderita, al que tiene banderita, al que tiene banderita. Bien. El cracker nos amenaza a sientar cantos. Prostagma? Sí. Vamos a construir otra torre más acá. Una torre más acá. Ah, no tengo más población. ¿Cuánto estará aquí pronto? Ah, y no tengo más casas. O sea, la población es esta. Esto es lo que hay. Vamos a mejorar esto. ¡Qué carajo! No, 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 no. ¿Cómo me invocó? Aléjense de los rayos. ¡Esto es la posibilidad de que el ejército Atlante ya está aquí! También yo los mandé ahí. ¡Qué carajada! ¡Vos por vos! Me invocaron los poderes de los dioses. El ejército Atlante ya está aquí. ¡A tus órdenes, Alcántalo! Gracias. Ya pasaron cosas rápido Venía tranquila la mano Gracias Vengan a ayudar acá Mírame, este chino de un roche Esto Bueno Me tiraron a otro roche No me quedó ninguna catapulta Qué cagón este crack Vamos a matarlo con los arqueros Ah, pará Ciervo de Anubi, guardián Ay, si el crack en este esbo yo les pido Esto es lo último que les queda Bien Me quedó solo un muelle en pie Con más refuerzo Los velas negras están huyendo Se necesita algo más de piratas para invadir la Atlántida Me costó igual un poco más de lo que esperaba Me bajaron dos de los tres muelles Caí en el final Me sorprendió eso de los poderes que me metieron Si no tenía barquitos yo Bueno, no importa Oh, el tridente Otro mensaje de Poseidón, Arcantos Maldita sea Sus criaturas ayudan a los piratas Padre, robaron el tridente Igual de la crisis, no Poseidón Sí Lo robaron durante la lucha Vamos No puede estar más claro, Arcantos Estamos perdiendo el favor de Poseidón Debemos actuar Iré a Troya como deseas Por el camino recuperaré ese tridente Cetos Carga provisiones a bordo y reúne a los hombres Vamos a zarpar ¿Puedo ir? No, te necesito aquí por si vuelven No te preocupes Tienes los ojos azules que tiene Castro La verdad Los heredó de la madre, evidentemente Porque Arcantos no los tiene Bueno, siguiente escenario Consecuencias Quizá esta misión sea lo único que necesitamos Para apaciguar a Poseidón Queremos apaciguar a Poseidón, gente Y también nos conduce a Camos Arqueros, preparad vuestros arcos Preparaos para virar Jogarán por insultar a Poseidón Y a la Atlántida A Atlántida Poseidón y a la Atlántida Vamos a poner un explorador Vamos a explorar esta zona Y ahí hay una torre Serpientes Ah, la puta madre Para primero esto No, para Primero las casas No, no, no No, no, no Recasito Leje No, 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 no Called a los que guachada eso de las serpientes y esa torre y también y este era el señuelo para atraer las cositas el este sueño parameters la base de las serpientes еты Las bajas, Saúl. Llege. Llege. Prostagma. Prostagma. Éτοimos. 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 Llege. Prostagma. Esto bastante más de lo que esperábamos, pero nos sacamos encima las... Prostagma. Ah, no, quedan par manos. Prostagma. Llege. Prostagma. 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 Vamos a acasarar. Ésto. Éste es este amigo. Prostagma. ¡Deuxit subtón saque! De eu memako si diebes. Éítimos. Éítimos. Prostagma. Ahora sí posso estarbolguitos. Llege. ¡Urthos! ¡Urthos! ¡Etoimos! ¡Próseche! 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 ¡Vritomos! ¡Layge! ¡Vritomos! Ahí no me alcanzas la torre, ¿no? Bien Pero en algún momento me alcanzas ¿Dónde quedó el explorador? Acá ¡Layge! ¡Orthos! ¡Orthos! ¡Vúlome! ¡Vúlome! ¡Pán! ¡Próseche! ¡Vritomos! 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 Ok, este oro es importante Pero me parece que voy a necesitar algunas tropas para reclamar Lege Esca Prostagma Pan Pan Zos Lege Prostagma Corta madera El ciclo que valía esto Prostagma Fulome Pan Lege Ferritomus Ah, el caballito Caballito de mar Uy no, se armó la podrida Lege Fulome No metarse en el centro urbano Lege Prostagma Esca 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 Lege Esca Ayuden a pelear Esca Esca Fulome Prostagma Esto Está bien, arcando se la van No Lege Pero necesito necesitar edificios militares Al menos, al menos arqueritos Esto Lege 100% Trata Estarrar Estarrar Hesca W ר el aldeano le dio el golpe final es el aldeano matador igual los aldeanos acá se la bancan no huyan, peleen, peleen, sean hombres los aldeanos de arcanto tienen que pelear tienen que ser pelear pista kräta va add Lege Prostagma ¡Étimi! Lege ¡Vúlome! Prostagma ¡Né! ¡Malista! Y algunos arqueros ¡Vúlome! Lege ¡Estos! ¡Malista! ¡Vúlome! Prostagma ¡Estos! ¡Vúlome! ¡Vuulome! ¡Vus! 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 no, no vale la pena, no nos ataques vamos a hacer cíclopes cíclopes y arqueños de cíclopes y de arqueños esto mal está seguramente ahora van a volver a romperme las pelotas no, 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 no no, 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 no bien, 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 bien hecho que los acercamos acá a ver, esperemos que la torre nos los hace que la torre nos hace no tenemos oro pero que seguirá siendo cíclopes que no, porque la torre nos hace ¡Gracias! Adiós, torres. Ahora tenemos solo disponible. Igual creo que con esto deberíamos poder ir a atacar. Vamos al ataque, gente. Más, es un partido. Seguimos hermanos. ¡Gracias! ¡Más, sí! ¡Gracias! ¡Más! ¡Que cagudo! ¡Más, sí! ¡Más, sí! ¡Pero que te… ¡Más, sí! La catapulta, la vi que quedó el fiable y catapulta. La catapulta, la catapulta, la catapulta, la catapulta. Pero pegale, agarralo. Son medio pelotudos los cíclopes. Ya son fuertes pero medio pelotudos. Igual los quiero, los voy a seguir haciendo. ¡Vamos a tratar de... ¡Ey! ¿Esto huerto de dónde salieron? ¡Esto huerto de dónde salieron! ¡Esto huerto de dónde salieron! ¡Esto huerto de dónde salieron! Es cuestión de tiempo, nada más. Vamos a rearmar el ejército. Prostagma. Proseje. Leje. Prostagma. 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 O sea, ¿dónde estaban los barcos piratas? El tipo hizo dónde está la muerte. Aquí pues, voy. Éτοimos. ¡Esmachin! Leje. ¡Esmachin! Leje. ¡Esmachin! Prostagma. ¡Halos! Leje. ¡Voló! ¡Esmachin! ¡No! ¡Me están atacando el templo! Leje. ¡Smachin! Leje. ¡Neh! Leje. Vamos a enseñar que con Arcanza no se puede a viejo. Me dejé construir. Ah, me dejé. ¡Étimo! ¡Etoimo! ¿Qué hora que tú eres? Leje. ¡Próseche. ¡Estu! ¡Estu! ¡Malista! Leje. Leje. ¡Malista! Prostagma. Prostagma. ¡Voló! Leje. ¡Próseche. ¡Esto! ¡Esto! ¡Malista! ¡Esto! ¡Ethimi! ¡Mé! ¡Esto! Bueno, este va a ser el ataque definitivo. Prostagma. esta no la van a contar los amigos piratas y esto podría mejorar y ahora vamos a poner así en modo refuerzos vamos para adelante corte en madera corte en madera muchachos corte en obra muchachos prostagma tres granquitas más prostagma calos corte en madera muchachos corte en madera muchachos culo pan leye oro leye es malo es malo esto es malo que vaya a rezar le ha poseído ahí está revivió nuestro querido argan ahí está acá está el tridente primero hagámosle mierda tengo que hacer así una cuenta son serpientes como le gustan las serpientes me invoco dos serpientes marinas o sea lo que hay que reconocer que los piratas mejoran su fortaleza la de la práctica era una porruquería otra vez te moriste arcan como o sea le tengo que empezar a poner un death count arcantos cuántas veces se nos va arcanto pero contra quién por qué se murió o sea peleando contra el barco vamos a buscarlo a camos y a terminar con esto camos 60-60 bastante bien ahora pasó de ser pisis a ser set el caballito quedó intacto qué bonito el caballito a los piratas no hay que tenerles piedad a gente nada acá quedó pero era parte de lo mismo leyé el hombre pan esto parece ir chumpeando esta isla pan pan si igual hasta acá por acá era la ah mira quedaron todos rezagados oro prostagman pan list ya conquistarles el asentamiento me parece un montón además no hacían nada de estos hijos no tenían aldeanos como lo acabamos matando y ese fue el final de camos el minotauro o no en otra ocasión arcantos tu suerte se atabora es manchito y yo estaré ahí para verlo la tiene atada la espada la espada la espada la espada mira como se va al menos uno de los hijos de poseidón sigue del lado de nuestros enemigos y poseidón igual poseidón no tenía tantos hijos lo devolveremos a la atlántida inmediatamente bueno hemos operado la segunda campaña cosa que no es menor está con secuencias vamos con la que sigue a ver número 3 arañando la superficie y llegamos a Troya esa que no hay nada más muralla troyano que eso arcantos por todos los dioses no esperaba que la atlántida enviara a su mejor almirante para luchar por mí el mejor almirante y mira esto Ajax me sorprende verte sano y salvo el buen Ajax estos perros troyanos lo siguen intentando amigo mío me alegro de verte a quien has contrariado para tener que alejarte tanto de casa bueno Javier tenía que venir y ayudarte a acabar con esto Elena está retenida tras sus murallas y todavía no hemos logrado entrar esta situación va a cambiar has llegado a tiempo para el asalto final arcantos que tus hombres desembarquen puedes montar el campamento al este pero ten cuidado los troyanos tienen exploradores por esa zona cuando hayáis acabado empezaremos a preparar el asalto miralo a Gamenón te asúdame a Gamenón se toma el palo Gamenón bueno qué rey malestar leye búlome pánico malestar mirija tus olores al asentamiento si recono esto vamos vamos a hacer esta formación más expandida ahí hay troyanos vamos a darle leye es volí es maquín nos perdimos tropas en este asalto importante bien nosotras yo sí eso mismo leye leye orfos leye orfos desesperar un poco acá hay ciervos luego hay algo acá hay más troyanos hay otros sentamientos bueno y malo el tiempo leye esto barcos partidos de los puertos estroyanos no esos puertos abastecen a la ciudad debemos arrasarlos leye búlome le esto esto es esto leye carlos ok etimi esto no va a ser fácil arrasar con todo eso pero vamos a hacer el esfuerzo etimus esto siempre dos casitas etimus se murió alguien carlos etimus leye cireftis bueno mi barco de transporte es ajo acá hay tres árboles recontraútil bien doscientos barcos se alcanza para el templo y nada más hay que buscar gente leye 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 malestado vamos a ir un poco al norte vamos a mandar a todos los niegos porfos llorar un poco porque ahí vimos que había tropas hasta cuando termine el templo avanzamos y estamos más para centauro en esta ¿eh? vamos a matar el buen arma acá hay una mina de oro que vamos a defender con toda la furia listo una torre acá tenemos nuestro norte la zona a proteger ahora mina de oro grande una hermosa malesta esto prostalmaz este es el aliado con más puntería de todo el reino de poseidor proceje teo construyen un par de casas acá no hay mucha comida voy a tener que recurrir a las granjas ya al menos para tener el centauro listo la madera va a ser fundamental lo que pasa es que si hago un push por ahí me vienen a buscar los barquitos estos vamos a florear un poco más ah, bien esto, esto, esto 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 acá hay más oro importante bien ya descubrimos lo fundamental esto esto y esto ahora tendría que salir como por un tubo después liberamos esta zona para reclamar este asentamiento y a otra cosa mariposa bueno el señor lo atrajo a dos ciervos que me vienen bien así no necesito estar dos o tres minutitos más sin que me ataquen y tendríamos que sacar esto adelante fácil este momento de tranquilidad donde justo se corta la música no ya ya Getting este momento si como que que así Quiero estar un rato más y que me atañen por favor Quiero algo que había pedido Me autocumplí ese deseo Me autocumplí ese deseo Solo afecta a la Madre Naturaleza y te puede atacar igual Da tu el color Ahora este moniego lo tendría como si cajeta Quiero creer y me imagino Lege Prostagman 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 Los aniquilamos, muy bien hecho Ahora no es necesario tanto, tanto rezo Es hora de empezar a hacer las franjitas Uy no caballería Lege Prostagman Los trojanos se toman todo esto muy en serio Vuelo 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 Creo que como medida precautoria Lo ideal sería Una advertencia ahí Tranquilito Honestate quiero Lege Lege No te hagas el mismo Y vamos a hacer un par de establos Que son más baratos Listo Y ahí tienen una torre Puedo avanzar en el roca Si, hermoso Lege Esto Lege No funcionó el estado quieto Se vinieron a hacer los cancheros Lege Ritomos Perfecto, que así sea Ritomos Lege Isoling Etimos Lege Ismachium Y voy a querer caballero Lege Ne Etimos Pani Etimos Más voy a querer un poco de todo Lege Lege Etimos Para justamente Voy a avanzar con Dionicio Para tener Las exilas Que van a ser muy útiles Para este tipo De batallas marítimas Y esas sandeces Marpiel Y esas Igual todavía No está bien H Arenos Sontauros Lege Esto Emp 있다 Por hábil Lege ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Leyé! Rezo ya no necesitamos. ¡Malista! ¡Leyé! Malista. Lo que necesitamos es una armenía. ¡Vuelve! Prostagma. 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 Corte en madera, muchachos. Ne. Vos sí, ya hacés una garacquita acá. Prostagma. Ya tengo mis centauros con casquitos. Centauros con casquitos dorados. Prostagma. 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 Leje. Prostagma. 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 Málista. Prostagma. 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 Si eres maquis. Me disparo. Pues feliz. Voy a comer. ¿Tú eres mi meiner Boa? hlific.- Bien. Rezo. Me fin. ¡Bate! ¡Bate! Vamos. Le soñecciones. Mira, bien bien. No, 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 no. O sea que estamos a moverse un poco. Esto. Sí, igual no sé si estamos para hacernos los pillos. Por las dudas. Leyes. Vuelo me. Leye ti esto. Leye esto. Vuelo me. Prostadmo. Izvolo. Prostadmo. Calo. Prostadmo. Oro. Estadmo. Izvolo. Estadmo. Oro. Estadmo. Vuelo. Estadmo. Málista. Prostadmo. Leye. Vuelo me. Etimus. Vuelo me. Prostadmo. Vuelo me. Ahora sí. Ahora no vamos a poner a jugar en serio. Prostadmo. Estadmo. Vuelo me. Prostadmo. Vuelo me. Prostadmo. 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 Prósoche Éτοιmos Prostadmo Lége Esto Prostadmo No se hagan los cancheros, no hay problema, quieren divertirse con sus torrecitas ahí, tengan las torrecitas ahí. Ya los voy a ir a buscar. Lo vamos a hacer puré de papa. Vitamina de oro quiero también. Dale, vamos a hacer ver quién tiene mejor ejército. Etimus, esto. Vamos a ir reclamando. No me deja contribuir un mercado, mirad vos. Prostagmalista. Etimus, vuerzos, lege. Y ya vamos a ir a buscar estos barquitos. No se crean. No tenía que se crearan tan rápido. Próσταγμα. Meταλλéves. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Me. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Me. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Me. Próceso? ¡No te smasen! ¡Legas a los! ¡Legas a los espacios! ¡Bien, bien! ¡Búlame, búlame! ¡Búlame! 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 ¡No! ¡Ayaxx! Ya tenemos que empezar a tener un contador de... un contador de muertes para Arcanthos un contador de muertes para Ajax, digamos. Tres muertes de Arcanthos contra una de Ajax. ¿Qué es el destino de las torres eternas? ¡Búlame! 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 Este arquero tenía ganas de morir, evidentemente. ¡Búlame! 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 Prócege, próstagma, malista, malista. Prócege, malista. ¡Uh! ¡Coloso de oro! Voy a seguir avanzando. A ver hasta donde el juego me permite seguir avanzando con este ejército. No, no, no te vengan a rezar. Prócege, malista. Es mágico. Metimos, calos. Prócege. Leche calos. ¡No! Prócege, malista. Prócege, malista. Esto. Hay algo más por acá. Ah, mirad, mirad mi... Ah, bueno. Es boli. ¿Qué ganamos esto? Cuarto. Caol. No, 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 no. Por eso. ¡Vamos! Ah, vamos. Leche, estáis. ¿Vamos. Prócege, malista. ¡No! ¡La cuarta muerte de Arcanthus! ¡Oh! ¡Esper�! ¡No! ¡No! ¡Satárquame! ¡Nic! ¡Ah-ham! ¡No! 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 ¡Patile! ¡Bien! ¡No! 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 guidelines ¡No! Además! ¡Avacate tu? ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Veis! A ver si! ¡Esper�! Etapa! Malón, ¡Eso! ¡Dr fin! ¡Smagheogg-se de certainly! ¡Vamos! ¡Pristo! Un héroe ha caído. 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 No, mirá donde quedó Ajax. Prostagma? No. Búlame. Si, el problema es este. El problema es que... No, listo. Es bolí. No. El problema es que sin mercado, no tengo forma de conseguir oro. Prostagma, búlame. Ah, vamos a ver mierda acá. Leche, oro. Prostagma. Por vos. No sé si lo que puedo hacer son centauros, pero... Mira, lo tuve que dejar a Ajax ahí. Mirá, mirá, muy fuerte esa fortaleza. Leche, esto. Prostagma. Prostagma. Ne. Eso. Me deja muy debilitado que no me dejen tener un marcado. Prostagma. Muy debilitado me deja. Pero bueno. Vamos a tirar los muelles. Y a tratar de hacer la invasión con Hidras después. Claro, ni siquiera lo puedo hacer al bueno de que sea. Vamos a tirar la invasión con el camino de que sea. Vamos a tirar los muelles de que sea. No. ¡No, oro! ¿Pero está acá? ¿Habrá oro en alguno? ¡Ah, es verdad! Pobrecitos, bueno... ¡Pobrecitos, oro! ¡Pobrecitos, oro! ¡No tenemos aquí nada de oro! ¡No, oro! ¿Rostagma? ¿Rostagma? ¡No! ¡Mi exila! ¿Rostagma? ¡No! ¡Vullome! ¡Esto! ¡Roselle! ¡Vullome! Ahora con el ejército de Aménon vamos a ir a rescatar a Gajas. ¡Oh! Oh! ¡Leghe! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Leghe! ¡Prostagma! 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 ¡Prostuche! ¡E que es bueno, los trojanos! Quiero que revivan a mi Ajax, también ya que estamos, vamos a saber que nos tienen. Ajax, quiero que huyas de ahí. Mirá, tenía no oro acá. Mejor no, no vamos a boludeces. Necesitamos más oro. Mirá vos, me destruyeron el muelle. Qué triste que me acabara todo el oro. Quizá era la puerta de Troya, arco de Artemisa. Ninguna muy útil. A ver, en la infantería. A ver si al menos esta tiene alguna mina de oro. Valera rescatar al pobre de Ajax. Sí. Oro. Qué pena, debí haber atacado a esta primero. La precisión de los trabucos es muy deprimente. Ah, dos minas de oro. No, tú, mira acá. Quédate a ganar a papá. Préditos. Vullo. Es maquillito. Préditos. No ataquen el Moshek No ataquen el Moshek No ataquen el Moshek Bien No Bien ¡Legue! ¡Étimo! ¡Né! ¡Étimos! ¡Ahora está! ¡Próestas! ¡Étimos! ¡Próestas! ¡Étimos! ¡Vamos! ¡Metal! ¡Próestas! 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 ¡Rostak Maj! ¡Legue! ¡Metalezas! ¡Próestas! ¡Próestas! ¡Ahora sí podemos rescatar a nuestro querido Ajax! ¡Kalos! ¡Étimos! ¡Kalos! Acima cuando el ejército se vende Lo que yo quiero ahora es la armería. Ahora sí que esto es otra cosa. ¡Leghe! ¡Étimo! ¡Vúlome! ¡Málista! ¡Vúlome! ¡Leghe! ¡Izvolí! ¡Calón! ¡Izvolí! ¡Étimos! ¡Ortos! ¡Ortos! ¡Étimos! ¡Izvolí! ¡Vúlome! ¡Né! ¡Kalos! ¡Rostagman! ¡Izvolí! ¡Kalos! ¡Leghe! ¡Izvolí! ¡Sí! ¡Rescatamos al pobre de Ajax! ¡Leghe! 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 ¡Adiós! ¡Calos! ¡Calos! ¡Rosejé! ¡Rostagma! ¡Yisbolí! ¡Étimi! ¡Yisbolí! ¡Yisbolí! ¡Rosejé! ¡Yisbolí! ¡Étimos! Ahora sí tenemos Troya bajo nuestro control. Podemos llegar a dispararle al... No creo. Bueno, quedó solo el muelle. ...y un par de baterías. ¡Prósejé! ¡Étimos! ¡Étimos! ¡Prósταgma! 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 ¡Malista! ¡Prósταgma! ¡Vúlame! ¡Prósταgma! 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 ¡Vamos a destruir el muelle con aldeanos! ¡Prósταgma! La verdad Ah, mira, tenía uno más Y los aldeanos van a llegar a matar Mira, tenían barquitos así Le va a servir de mucho esto, Juan Terminamos toda el área Bueno, creo que con las primeras tres campañas estamos bien por el momento Vamos a seguir en otro momento de la semana ¡Gracias!